Buenas tardes, apreciados participantes. El día de hoy vamos a iniciar con el tema correspondiente a lo que es variables separables. De todas maneras, nosotros la vez pasada vimos lo que eran ecuaciones diferenciales, vimos cómo se identifica, cómo se resuelve una ecuación diferencial sencilla, cómo identificamos directamente con lo que es una ecuación diferencial que deben tener funciones, que deben tener las primeras derivadas, los órdenes, inclusive creo que vimos también lineal. El día de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de variables separables, ecuaciones diferenciales de variables separables. Ok, entonces, tenemos la definición de lo que dice una ecuación, una ecuación representada de la siguiente manera, x, y, y', es igual a cero, es una ecuación, ecuación de variables, de variables separables. Si se puede escribir, puede escribir, de la siguiente forma. Entonces, tenemos, de y de x, cuando es dos funciones que están multiplicando, ¿sí? Tenemos también de y de x, cuando hay fracción, división de dos funciones, f de x, g de x, g de x. Y también, de esta forma, de esta forma, y también, cuando la tenemos de la siguiente forma, de y de x es igual a g de x sobre, perdón, ya va, ya va, ya va, ya va, f de x, g de x, y aquí de y, f de x. Claro, tiene que haber dos variables. Tiene que estar la variable X, la variable Y y la primera derivada. Que la condición para que sean ecuaciones diferenciales tienen que estar tanto sus funciones como sus respectivas derivadas. ¿Sí? Ok. Bien. Pero entonces estas son las denotaciones. Estas son las denotaciones directamente para ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Bien? La primera es multiplicación. ¿Sí? Y tienen que estar las dos variables, X y Y. La segunda es para división. La presenta de esta forma, F de X de G sobre Y. ¿Sí? O G de Y sobre F de X. Entonces, de las dos formas, de las dos formas. De por sí, la mayoría de los libros, acuérdense que dijimos que la mayoría de los libros, o la bibliografía, lo representan así, o lo representan así cuando nosotros decimos Y prima. ¿Sí? Que vimos, que dijimos que estas son las dos formas en las cuales nosotros vamos a trabajar en este curso. porque hay otras denotaciones, pero no nos vamos a complicar. ¿Ok? Bien. Entonces, decimos. ¿Cómo sabemos directamente? Entonces vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo sabemos que esta ecuación y esta ecuación, Y prima, es igual a 3X al cuadrado, más 5, multiplicado por 2Y al cuadrado, menos 3Y, más 8? Ajá. ¿Cómo identificamos nosotros que esta ecuación está representada de esta forma? ¿Sí? A ver. Y que decimos que es una ecuación de variables separables. A ver. Si vemos aquí, tenemos un término, ¿sí? Y tenemos otro término. Son dos términos. ¿Sí? Está representado por la multiplicación. Por lo tanto, nosotros decimos que es esta representación. ¿Sí? Entonces decimos automáticamente que es una ecuación diferencial de variables separables. Lo único es, a ver, ¿qué pasa? Aquí está al cuadrado y aquí está al cubo. ¿Bien? Ok. ¿Cómo? No, porque a ver, aquí todo va a depender, todo va a depender, que lo vamos a ver más adelante, y ya serían en las homogéneas, ya directamente cómo vamos a identificar las ecuaciones diferenciales homogéneas que deben de tener el mismo grado. ¿Ok? ¿Bien? Pero ahorita lo que vamos a ver es variables separables. Ok. Tenemos esta otra ecuación diferencial. Sabemos que es diferencial porque está representada con y'. Que esto mismo es lo mismo que yo diga de y de x. Donde el término independiente es x y el término dependiente es y. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un término, ¿sí? En este caso representado con x. Y aquí tenemos otro término representado, ¿sí? Un segundo término representado con y. Y esto está multiplicado. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es esta, de multiplicación. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una de división. Y' e y elevado a la y más 5 entre x al cubo más 2x. ¿Bien? Y vamos a colocar de y sobre de x es igual a logaritmo neperiano de x, más 1 entre 3. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Y' sabemos que es de y de x. Bien. O lo representamos en prima o lo representamos en forma diferencial. Ok. Tenemos aquí un término, este término, donde está representado y. Y tenemos este término, donde está representado por x. ¿Sí? Y, x. Sería esta, ¿verdad? Ok. Bien. Tenemos este otro. Entonces, esta es una, ¿qué? Una ecuación de variables separables. ¿Bien? Ok. De y sobre de x. De y de x es igual a logaritmo neperiano más 1 entre 3. Aquí, tenemos una función. ¿Sí? Y esto se sobreentiende que es también otra función. Ojo, no es que no lo tenga elevado. Acuérdese que todo el número elevado a la cero es. Esto es como que yo lo represente así. ¿Bien? Entonces, esto, claro. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería? De igual forma. ¿Sí? Otra ecuación de variables separables. ¿Bien? Ok. Vamos a, vamos a, a ver esta. ¿Puedo borrar estas? Sí. Voy a borrarlas hasta aquí para compararlas con las que están arriba. Tenemos, x, y al cuadrado de x. Más, 3x al cubo, y al cuadrado de y igualado a cero. Ok. Esto es un término y esto otro término. ¿Sí? Ok. Igualado a cero. A ver. ¿Sería de variables separables? A ver. Ojo. Si yo hago un despeje automáticamente de estos términos. Ojo. Lo estoy igualando a cero. Si yo lo separo directamente, sí sería una variable de separable. ¿Por qué? Porque aquí está el término de x y de y. ¿Sí? Y aquí está el término de x y de y. ¿Bien? Ojo. Ojo. Lo importante es que lo iguale a cero. O sea, esta es otra forma de representar ecuaciones diferenciales de variables separadas. ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Veamos otra. Y esta queda con seno de x e a la y de x más x más 2 de y igual a c. Este es un término y este es otro término. Está este acompañado por el diferencial de x y este por el diferencial de y. ¿Bien? Esto lo está multiplicando y aquí lo está multiplicando. Este aquí lo está multiplicando y aquí lo está también multiplicado. ¿Sí? ¿Que yo lo puedo convertir así? Claro, lo puedo convertir. Por el simple hecho de igualar a cero. Si aquí ya hay otro término, ya no se puede. Es el término. Eso. Y de por sí, la definición como tal, ¿sí? Lo dice de la siguiente manera. Pasos para resolver. Vamos a colocar aquí. Voy a borrar aquí, ¿sí? Pasos para resolver. Pasos. ecuaciones diferenciales con variables separables. Entonces, primer paso. Despejar. Y'. Segundo paso. Verificar. Verificar. Que en una ecuación. Ecuación diferencial. En este caso. Que es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Número tres. Sería separar las variables. Y número cuatro. Sería integrar. Integrar. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Tenemos el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo uno. Decimos. Y menos dos. Y menos dos. De Y prima. Es igual. A tres. X menos cinco. Bien. ¿Qué hacemos? Primero. Primero despejamos Y. Primero despejamos Y. Entonces voy a colocar. Primer paso. Vamos a hacerlo paso por paso. Primer paso. Despejo. ¿Sí? Despejo Y. Entonces, este término que está multiplicando pasa al otro término a dividir. Sería Y prima es igual a tres X menos cinco entre Y menos dos. ¿Sí? Ajá. ¿Qué hago ahora? Verifico que sea una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Ah, nosotros dijimos por allá, ¿verdad? que de X es de Y, ¿verdad? De Y de X es igual a F de X sobre G de Y. O, ¿verdad? Pero O también lo mismo, pero sería G de Y sobre F de X. Eso lo dijimos anteriormente. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Ah, este es un término donde hay la variable X y este término la variable Y. Si yo esto lo sustituyo por diferencial, ¿cómo me quedaría? Yo lo puedo sustituir. Lo puedo sustituir. Bien, pero yo puedo verificar automáticamente este es el paso número dos. ¿Sí? Si es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Sí. Entonces, cumple que es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Bien. ¿Qué hacemos? Separamos entonces ahora las variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Hay un término, inclusive es como una formulita para yo poder resolver esto, de que Y de prima, Y de prima, de X, es igual a de Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo esto lo puedo comprobar así. De Y, Y prima, de X, igual a de Y. ¿Esto lo puedo comprobar? Sí lo puedo comprobar. ¿Qué? ¿Quién es Y prima? De Y de X. De Y. Multiplicado por de X, estoy sustituyendo, es igual a de Y. O sea, que de Y sobre de Y, esto entre esto, da 1. Queda de Y es igual a de Y. Esto queda comprobado, de que esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Ok. Cuando yo vaya a sustituir, empiezo. A sustituir. ¿Y cómo hago aquí? Ah, yo tengo que convertir esto en separables. ¿Sí? Yo esto lo puedo volver otra vez a, yo quería era aquí, identificar que era ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Pero yo necesito ya resolver directamente separando las variables. Entonces, ¿qué hago? Esto yo lo vuelvo a ubicar aquí. ¿Sí? Y sustituyo. Entonces, ¿cómo quedaría? Y menos 2, Y prima, es igual a 3 de X menos 5. ¿Sí? ¿Qué hago? Voy a integrar. Si yo voy a integrar, necesito integrar. ¿Sí? Integrar e integrar. ¿Y cómo me quedaría? Ah, pero yo tengo que integrar. Aquí quedaría integral de X. ¿Sí o no? Y aquí integral de X. Y empiezo a sustituir. ¿Qué me queda? Digo yo. ¿Cómo me queda? Integrar de X. Ajá, de X, de X. Es como decir uno sobre algo, ¿verdad? Pero entonces yo empiezo a sustituir y empiezo. Y menos 2, Y prima, ¿quién es Y prima? Y prima de X, ¿quién es? De Y. Y prima de X, ¿quién es? De Y. ¿Sí? Ok. Igual a 3GX menos 5, por supuesto, de X. ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? Yo ya esto lo convertí. ¿Sí? Pero yo necesito integrar. Si yo necesito integrar, yo necesito ubicar el respectivo de X, tanto en un término como en el otro término. ¿Sí? Por eso lo agregué a ambos términos. Precisamente coloqué esto porque como yo ya tengo que sustituir, y ya lo comprobamos, que Y prima de X igual a de Y por la sustitución, esto es igual, yo esto lo sustituto yo automáticamente con de Y. Queda el término y aquí queda la integral de Y. Y aquí queda la integral de E. Ajá. menos Y menos 2 ¿Sí? Por Y. Más la constante. ¿Sí sabe la famosa constante? Ok. Aquí 3X al cuadrado entre 2 menos 5X. Vamos a colocar esta C1 y esta C2. ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos? ¿Quedaría ahí? ¿Ahí? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ojo. ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Yo ubicar, ¿verdad? Estos pasos para poder integrar. Ah, que yo pueda ordenar, lo puedo ordenar. ¿Puedo simplificar? También puedo simplificar. ¿Sí? Es más, ¿puedo factorizar? Lo puedo factorizar. ¿Cómo factorizaría esto aquí? Sería un Y que sale que multiplica ¿a quién? A Y entre 2 menos 2. Bien. ¿Y aquí? Ejá, perdón. Eso. X que multiplica a 3 medios ¿Sí? X ay, perdón. Menos 5. Cierro más C2. Y esa sería la respuesta de resolver una ecuación diferencial por variables separables que sería este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, tener en cuenta los pasos. Segundo, lo que yo voy a despejar. ¿Por qué colocamos aquí? Porque verdaderamente al sustituir yo necesito el diferencial de Y. Y aquí el diferencial, ojo, este diferencial es para ambos. ¿Sí? Ok. Bien. Este entonces sería, ojo, puede quedar aquí el resultado, pero si lo queremos simplificar llegaría acá. ¿Bien? Ajá. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio y cómo quedaría. Borro. De todas maneras esto queda grabado. Este, ya no es todo de todas maneras. Y esto es como un título y tenerlo presente. Bien, vamos a colocar esto. ¿Qué pasaría cuando yo digo, este sería el ejercicio número dos, Y' es igual a 3X al cuadrado. Ajá. Ah, bueno. Ajá. Entonces aquí, diferenciando. Diferencial de Y sobre diferencial de X igual a 3X al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago? Puedo despejar aquí. De Y es igual a 3X al cuadrado de X. ¿Sí? Ya lo tengo. Ah, puedo ya automáticamente integrar. ¿Sí? Ya pasé aquí. Despejé Y. No tengo que despejarlo porque ya está despejado Y'. Número dos, verificar si es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Sí. Sí es. Separar las variables. Estamos en ese. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué hago? Integral. ¿Cómo quedaría? La integral de Y es Y igual a 3X al cubo. ¿Sí? Al cubo entre 3 es ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me faltó? Algo. No, la constante. ¿Sí? Ya la integral de aquí de aquí ya aquí está esto ya está directo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí digo, la integral de a ver, saqué el 3. La integral de X al cuadrado es X al cubo entre 3 más C. ¿Qué hago aquí? Puedo simplificar. Sí, 3 entre 3 es 1. Entonces sería Y es igual a X al cubo más C más la constante. ¿Sí? Y esa sería mi respuesta. Bien. ¿Qué pasaría aquí en este vamos a colocar aquí ejemplo número 3? Decimos de Y sobre de X es igual a 2 X al cuadrado menos 5. Ajá. ¿Cuánto quedaría allí? ¿Cómo quedaría? ¿Lo tengo directo o no lo tengo directo? Sí. Sí, lo tengo directo. Esto para allá lo paso de Y entre perdón de Y ¿Sí? Igual a 2X al cuadrado menos 5 X íntegro y ya sería aquí Y igual 2X al cubo menos 5X se sobreentiende aquí que es 1 sobre 1 lo único es que se sobreentiende más que más la famosa constante puedo simplificar allí más más ahí bien entonces esa es la forma perdón no ya no simplificamos más o si queremos si queremos separar pero sería entonces el X por ejemplo Y es igual a X que multiplica a 2 tercios de X al cuadrado menos 5 más C la respuesta válida es esta o también esta bien bien esto es lo que queremos pues bueno el día de hoy pues dar directamente con respecto a ecuaciones diferenciales separadas tener en cuenta estos pasos saberlos identificar y en función de eso tener en cuenta esto las dudas inquietudes por plataforma ¿sí? este en esta oportunidad creo que corresponde un cuestionario creo que sí ya no creo que corresponde directamente a sí un cuestionario pero es algo a ver en función de esto inclusive puede salir teoría que es en función de problemas con respecto a esto bien bueno no siendo más nada por el día de hoy culminamos estaremos pendientes por plataforma foro de dudas o mensajería interna gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad tú débutas de c t p p p p p ¡Gracias!